Compartir con profesores y compañeros un trabajo que has estado haciendo durante dos años. El Espacio de Coloquio de Estudiantes es para visibilizar todos los trabajos que ellos van haciendo con relación a los profesores y con relación a todo lo que han ido aprendiendo. Hace una dinámica bien interesante porque puedes ver lo que tus compañeros han hecho. Es una experiencia compartida. El Coloquio de Estudiantes viene a ser una síntesis de todo lo trabajado durante todos los años de la carrera en la cual se puede graficar el nivel, el interés y la capacidad de innovación que tienen nuestros alumnos de la carrera de Psicología. En realidad me siento muy orgullosa y muy contenta. Es importante un Coloquio de Estudiantes porque los alumnos en la universidad son los protagonistas, son ellos los que son portadores de los conocimientos, los que producen ideas y los que innovan transformando nuestra realidad.